Baru, porque hicieron la diligencia, lo único que Baru y Paramba, ¿cómo te digo? No supieron sembrar. No supieron, no. No armaron un núcleo. Ellos pudieron ser, ellos pudieron ser los líderes de... Bueno, mi gente, estamos aquí en el mejor segmento de la calle que se llama Sacando Chispa. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al mejor artista urbano que tiene Luis Carrizo, el Jodón, para quien pide un fuerte aplauso. Yo también, yo también. Lo de mejor lo dijiste tú, lo de mejor lo dijiste tú. Primeramente, yo a mí no me gusta decir que yo soy el mejor, eso yo se lo dejo a Dios y el público, ¿me entiendes? El que pone la corona se llama Papa Dios. Yo no me considero el maduro, yo lo que trabajo es pila, gracias a Dios. Bueno, lo que pasa es que eso es algo que va de la mano. El que trabaja mucho es el que ve los mejores resultados. Sí, pero no es lo mismo. Tú estabas nagloriándote, ¿me entiendes? Donde la gloria de Dios, que tú eres el mejor, que tú eres el maduro, que tú eres el que la pones, ¿me entiendes? Porque hay muchos artistas que están despegados y suben a la red del mejor, que es mejor del que el mejor está pegado. La gloria la pone Dios. Tú eres igual que yo, el que tiene los números es el que habla. Jodón, antes de comenzar me gustaría saber qué edad tú tienes, Jodón. Cumplí 30 el 17 de febrero, gracias a Dios. ¿Vamos tú un carajito todavía, Jodón? Claro. Y tú estás descuidadito. Y yo veo en los videos que tú trabajas en construcción, has hecho de todo. No, no, estoy inobulto porque eso es real, ¿me entiendes? Yo he hecho todo eso, pero ya, gracias a Dios, ya uno pica algo de la música. No di que es un wow, pero uno no se defiende, ¿te entiendes? Gracias a Dios. Jodón, otra pregunta que me gustaría hacerte. Jodón, ¿cuántas personas han creído en ti, en tu carrera, en tus inicios? Que tú dices, yo no estoy con ellos, pero si yo mañana corono, ese puede venir a mi mesa y comer de mi pastel. Elío, que tú sabes que cuando uno está empezando, nadie cree. No, mi gente, mis chamaquitos, los panos míos que son de mi infancia conmigo, que siempre han estado ahí, desde que uno cantaba a tollo, y gracias a Dios ya uno, tú me entiendes, ya uno está, otro flow y esa gente siguen con uno y van a seguir con uno siempre. Ahora andamos con Alegraja, Vilo Phil, gente, tú me entiendes, que han agarrado mis proyectos y se han puesto a trabajar duro con uno, ¿me entiendes? Que eso es una vaina que ya ellos, ellos saben de mi carrera también, ¿me entiendes? Lo que yo diga también es hoy. Pero Anthony Quinn una vez estaba pechado contigo fuertemente, fuerte, fuerte, se veía con una existencia que él decía que él te iba a pegar como quiera que sea. ¿Qué pasó contigo y él? Que se vio como una división, prácticamente hablando. No, nosotros no dividimos, lo que pasa es que fue que el contrato se acabó y cuando un contrato se acaba ya, ¿me entiendes? Pero el maestro yo lo quiero mucho, respeto para él, ¿me entiendes? Primeramente, gracias a Dios y a él, mi nombre se quedó estable, ¿me entiendes? Yo creo que nunca me ha rendido, ¿me entiendes? Y eso fue que el contrato se acabó y nítido. Y unión mutua decidieron no seguir trabajando. Sí, nos pusimos de acuerdo y nítido, yo lo quiero mucho el maestro, ¿me entiendes? Y es un amor todo el tiempo para la vida porque yo soy un chamaquito, ¿me entiendes? Que yo agradezco hasta el final, yo agradezco hasta el final allá, yo no soy de lo que no que te pagué cuando tú me haces un favor a mí, donde yo necesito 100 pesos y tú me lo des en ese momento donde yo lo necesito, ya yo puedo conseguir los millones que yo tengo y ya yo no tengo para pagarte, ¿me entiendes? Porque tú me viste atractivo, ¿me entiendes? Yo devolvete los 100 pesos, disparate, ¿me entiendes? Pero el juidero es que tú me lo diste cuando yo lo necesitaba. Y por eso yo soy un chamaquito que yo agradezco, yo le digo a la gente que me da la mano, digo yo no tengo con qué pagarte. Y ya. Eso habla muy bien de ti porque... Nada más con oración, con oración ya, eso yo te voy a pagar con oración. Eso es lo mejor que... Y con Dios, claro. Otra pregunta, Jodón, que me gustaría que me conteste con sinceridad. Tú no tienes temor de la policía, ya que yo veo que tú haces mucha crítica hacia la policía en tu tema, que alguien entienda que tú estás mandando un mal mensaje de ellos, ya que tú lo pones en descubierto en la mayoría de tu video, las cosas malas que ellos hacen. Es que tú erras, sicario. ¿Cómo te digo? Esto es rap. Tú cantas lo que tú ves, lo que te corre por la vena, ¿me entiendes? Tú tienes que cantar eso. Tú ves un trozo de rapero, ¿me entiendes? Reperto pa' toditos. Son míos, tan fríos, piles, raperos. Pero que tú sabes que no tienen ese valor que uno tiene. Yo no tengo que ver que si abinadel, el otro que gane, si gana otro, se pa' solo, quemo ahí mi mito inmediatamente. Y con Dios, sin para nada, llévate de mí. Es señal que tú vives una vida, que tú moriste un lunes y un martes pa' ti es lo mismo. Es que uno se ve cuando Dios quiere, no cuando ellos quieren. ¿Entiendes? Entonces yo soy la gente, ese se pasó o no, yo lo pongo claro. Y ahí es cuando Dios quiere. Me pueden tirar bombas. ¿Me entiendes? Me pueden tirar bombas y la bomba va a explotar y a mí no van a llegar. Llévate de mí. Sí, porque yo que he estado observando tu tema, en verdad tú le montas fuerte lo que el gobierno y la policía y declara mucha corrupción. Yo le digo de esto. Yo le digo para que me manden a buscar el otro día. Yo le digo es ruleta, llévate de mí. Pasa que ellos son tigres. Si ellos me vienen a buscar, se van a virar. Uno dijo que gracias a Dios se van es ruleta. Es señal que tú estarías dispuesto a sacrificar 10 años de prisión en la auditoria con tal de pegarte. No, es que yo no, es que yo no ando buscando sonido con eso. Yo lo que... No, pero como tú dices que se te agarran por eso se van a virar. Explícame, explícame. Oye, déjame explicarte, escúchame. Lo que pasa es que yo canto lo que corro, ¿me entiendes? Lo que yo veo y lo que me corre por la vena. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Con eso tú no estás buscando sonido para que tú caes preso. ¿Quién quiere fracase en su carrera, me entiendes? Entonces, papá, ponete claro, pa' yo ponete claro, claro, claro. ¿Por qué me van a dar cárcel? Maté a una gente. No, esto es con la boca. Ah, te dolió lo que yo dije, acoteja. Te estás robando, deja de robar. Porque yo voy hasta ahí respirándote en la nuca, ¿me entiendes? Sí, porque a lo que yo veo tú lo denuncias, los robos, los macoteos, que le ponen droga en los barrios a jóvenes de trabajo. Y entonces los delincuentes que la venden se hacen los chibolocos con ellos. Es que yo hablo los claros, ¿me entiendes? Ellos no me pueden dar cárcel por eso nunca. Nada más que Dios los permita, no me pueden dar cárcel, mi hermano. Lo que esperamos que así sea, que nunca te den cárcel por eso. Porque nosotros entendemos que tú vienes siendo un patriota de la sociedad. Y si me dan cárcel, el pueblo se va abajo. Y Dios no va a permitir eso. Y tienen que darme banda inmediatamente. Llévate de mí, que ellos lo que van a hacer son los temas más virales. ¿Tú crees que es Mangoma, pero Carrizo, si tú caes preso por una crítica social de esa que te ha subido? Yo no sé si es Mangoma, pero van a haber mucha gente de los que apuestan a mí, que van a salir a dar la cara por ti. Hacer su diligencia, ¿me entiendes? Tú confía en tu público, en tu barrio. Yo confío en mi público, confío en mi barrio, pero primeramente confío en Dios más que todo. Llévate de mí. El público me puede dar la espalda, pero Dios está ahí. Jodón, otra pregunta. ¿Tú nunca has tenido conflicto? ¿Tú no te has fichado por nada? No, gracias a Dios. Una vez me agarraron con un 357 y salimos de eso, gracias a Dios, rápido. Ah, pero tú sabes que la policía me acutea. O sea, pásate una moña para que soltaran sin tener que llegar al patio. El acuerdo, me entiendo, un acuerdo, porque no fue ni a mí que me agarraron, fue a un primo hermano mío, pero como yo soy puro, yo le dije, no, 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 eso es mío. Ya, ¿me entiendes? Ya, eso es mío. Y dije, no, no, eso es de los dos. ¿Tú se echaste una cuava por otro? Lo compramos, ¿me entiendes? Porque yo me sentía con más seguridad para dialogar con los policías que el mismo primo mío. Y el primo mío no se encaquilló, pero yo tenía mi seguridad. Porque yo era el que hablaba en todo. ¿Quién? ¿Qué es lo que? Yo levantaba la mano alante, ¿me entiendes? Y eso se llama también, como te digo, que es un primo que yo quiero mucho también. Y pero yo, al yo sentirme tan seguro conmigo mismo, lo saqué a él del bobo. Pero, ¿qué pasa? Él fue que se los hallaron el 38. ¿Me entiendes? Yo duré un par de días preso y él duró más que yo, sí, porque a él fue que lo agarran con eso enganchado. Pero gracias al Señor salimos de ahí. Bueno. Conflicto en el barrio con personas que ha peleado, ha tenido inconvenientes, tiene ese enemigo. No puede estar sentado bien en la esquina porque tiene miedo que venga un tigre y te dé, porque sabemos que tú eres calle, porque eso es lo que tú vende en tu tema. Y nos gustaría saber qué conflicto que ha tenido con personas que tú ya no. Tengo un par de enemigos por ahí, aunque no se den los nombres, por ética y por finalidad del programa. Yo he tenido varios conflictos, porque tú sabes que uno trateaba mucho en la calle. Pero ya la mayoría de esa gente ya, algunos no están, algunos no están, ¿me entiendes? Pero que ya no hemos visto en la calle, ya yo. Ya, vamos a ponerte claro, ya esa gente hasta me apoya ya. Gracias a Dios. Porque ellos vieron que tú dejaste la calle y te dijeron la música. Hay muchos que no están. Hay par preso. Par muerto. Y ya los que están, tú sabes, ya son gente que ya, porque ya los tiempos pasaron, ya me entiendes, ya nadie está en problema, el que está en problema es un pariguayo. Llévate de mí. Lo que es que está en cuarto, como dice la canción. En cuarto, en la diligencia, para tú ayudar a tu familia, no para lo que ya. Eso es. Hold on, entrando más al tema musical, al tema musical. ¿Cómo cuántas canciones tú tienes hechas, hechas, hechas? Que tú digas, yo tengo tantas canciones que tú recuerdes. Son pilas, no te las de ustedes. Pero un aproximado. Nada más en el canal de YouTube hay como 53. Ah, porque tiene una producción casi parecida a la de Daddy Yankee. Hay como 53. Y por fuera, featuring que, muchachos, hay pila de canción que yo no te sé decir en los estudios. Gracias a Dios, que Dios me ayuda a fluir de que yo me arrodillo. Dios, dame el flow. Yo estoy montándote ahí 70 dico. Hold on, yo he estado preguntando aquí en el Carrizo sobre ti. Y todo el mundo me dicen que tú eres duro, que tú eres duro, que tú eres duro, que tú eres duro, que tú eres duro. Y yo entré y vi un par de canciones tuyas. Porque siempre antes yo entré y vi algo, me gusta como entrar y ver su música. Nutrite, nutrite. Y yo pude ver que los que me decían que tú eres duro, yo pude confirmarlo oyendo tus canciones. ¿Qué tú crees que es lo que te ha faltado para tú tener el Tai para pegarte? ¿Qué tú entiendes que te falta? Ya que vemos que el talento tú lo tienes, ¿qué tú entiendes que te falta? ¿O qué te ha faltado? Nada, ya la bendición de Dios que baje completamente. Porque la bendición de Dios está, pero Dios no te da la cosa de golpe. Dios te prepara, ¿me entiendes? Yo te he preparado para recibir los millones que vengan, ¿me entiendes? Antes yo no estaba preparado para recibir eso, ¿entiendes? Y yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por la lucha que ha cogido. Porque a través de esa lucha que yo he cogido, yo he aprendido, yo he madurado. ¿Tú entiendes lo que yo te digo? Pero la bendición está. Tengo a Alegre en los videos. Tengo a Javi en los videos. Tengo a los muchachos que se mueven. Si hay que hacer alguna recoleta, la hacemos, ¿me entiendes? Porque yo no le paro a nada. Yo no tengo nada. Yo lo que estoy es joseando. Que no conozco pilas de artista que están atractivos, atractivos. Y paran con dos cuellos amarillos que yo sé que esos no son de nada, ¿me entiendes? ¿Entiendes? Dos cuellos amarillos que yo sé que no son de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Y paran haciendo bultos. Yo soy real. Ahora mismo no hay un peso. No, no, no hay nada. Uno pica, pero no diga que para uno está haciendo esa bulla. Uno pica para uno seguir haciendo la diligencia. Para tú tener el grupo de lo que tienes, mejor tener el grupo de lo de Granado. No, no, es que ni yo teniendo me gusta estar aparentando tanto. Es tan tal que yo compro un whisky en una discoteca y yo ni velita. A mí no me gusta ni la velita ya para que tú esté claro. Llévate de mí. No, 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 quítale esa velita. Llévate de mí a mí no me gustan los bultos. Sicario, gracias a Dios. Les pido a Dios que me mantenga humilde y si es papel de la humildad, me quedo cantando por el sentimiento. Entrando al tema de ámbito familiar, ¿cuántos hijos tú tienes, jodón? No, yo no tengo hijos. ¿No tienes hijos? No. ¿Estás casado? No, todavía no. ¿Nunca te has casado? Pero tengo mi pareja. ¿Tienes tu noviosita? Sí, pero no tengo hijos todavía. ¿La pareja que tú tienes qué es, hembro, macho? Pero ven acá, sicario. En esa no te cae ni un mudo, ni un sordo. No, pues yo hice una pregunta, porque como uno tiene que preguntar, como está esto, porque uno a veces se sorprende con la altita, la altita a veces te salta con una cosa que tú dices, no, pero son los dos que van a agarrar de mano por ahí. ¿Qué pasa? Hay muchas, hay altitas que están en esa vagamondería, pero yo no, tú eres loco, ¿qué pasa? Eso no va con Dios, mi hermano. Bueno, pues entonces, sin tú responderme yo voy a entender. No, olvídate de eso, muchacho, estate tranquilo, una hembra, eso es porque, ¿cómo te digo? Búscame, Mayra, más picante que no sean esas, esas, no me están haciendo nada. No, 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 porque esa yo no te la dije por picante. ¿Qué te menciono a uno altita que tiene el cuello amarillo, dando un chido de luz? No, hay par de altita, hay par de altita, pero es que a mí no me gusta, tú sabes, ¿cómo te digo? Al final son míos, al final ellos cuando vean esa entrevista ellos van a saber, ellos van a ser así, se la van a romper, van a decir, voy a la realidad, esto es de cobre esto. ¿Entiendes? Claro, Rolay, sí, porque que eso me quilla, lo que me quilla también de que yo soy el mejor, usted no es el mejor, usted no es el mejor na', el mejor es Dios, da la corona al que él quiere y cuando quiere, usted no es mejor na' y el mejor está pegado. Yo he entrado a tu canal de YouTube, jodón, también pude observar que tú tienes varios featuring como exponente de renombre y establecido en el género. Sí, tengo par de featuring con gente. Por ejemplo, veo que él sale en un tema por ahí con el experimento, que el experimento ahora está en un buen momento de su carrera. Sí, son míos, todos esos llamaquitos, encialverticos, experimentos, hay muchos discos, ¿me entiendes? Hay discos guardados también que no han salido todavía. Y también como algo que tú hiciste con Andrake, que eso se vio muy bien. Ese mío también. Incluso está round 3, round 3 se hizo el experimento, él y yo decocotándonos. No ha salido, está grabado. Cualquier rato de esto le tiro a Alex Paquero, déjame ese video si Dios quiere. No, eso está bien. ¿Cómo tú te sientes más cómodo cantando? ¿En Ra o en Dembo? No, en donde quiera, pero tú sabes que a mí lo que me gusta es el Ra, pero en donde quiera, gracias a Dios. Gracias a Dios, Dios me da un flow para yo fluir en todos los lados, hasta embalada, gracias a Cristo. Sí, pero se dice en la calle que si el jodón se enfocara un poco más en el Dembo, que es lo que se comercializa y lo que deja dinero más, tanto en la plataforma como a nivel de discoteca y en la calle, porque eso es lo que más se consume hoy en día, por la población dominicana, tanto dentro y fuera del país. Dígase en agua extranjera, que veo que cualquier dominicano consume mucho lo que es el Dembo. Y vemos que tú mayormente te penetras mucho en Ra, en Ra, en Ra. Oye, ¿qué pasa con eso? Cuando usted está haciendo algo con amor, a usted le gusta, a usted siente que usted va a conectar con eso, quédese con eso. Hay gente que tú le enseñas un disco, eso no va para ningún lado. Y cuando se pega, cuando ya el tema está pegado, dicen, ¿y qué ves? Sí, pero después yo lo escuché un par de veces, yo después lo escuché y yo sabía como que se iba a meter. Usted tiene que confiar en usted, mi hermano, ¿me entiende? Si los reyes que me están conectando, yo sigo haciendo mi Ra, yo tengo Dembo, yo tengo video grabado con Alegrá. De Dembo, duro, duro, gracias a Dios. Y yo no lo he tirado, ¿me entiende? Porque yo entiendo que estoy conectando con Ra y ya cuando Dios decida que yo vaya a tirar saquetes de Dembo, uno va a tirar pila de Dembo. Ahora venimos con una psicopatada que ya tú sabes, gracias a Dios. Ra dominicano, ¿verdad? Que es de mi proyecto, que es un chamaquito que ha agarrado el proyecto mío y se lo ha echado al hombro. Dios te bendiga, manito. En una pequeña reunión donde estaban reunidas varias personas, se mencionaron los nombres de los artistas más sobresalientes de aquí. Se mencionó el nombre tuyo, el Jodón, Código Negro, la Cifra y otro joven más por ahí. No me recuerdo bien el nombre, pero me recuerdan ustedes tres. Jodón, Cifra, tú y Código Negro. En esa conversación alguien dijo que tú no te has pegado, no es por el talento ni tanto por el dinero, porque a ti también se te ha gastado cuarto en un momento dado. ¿Es cierto eso? No. ¿A ti nunca se te ha invertido una gran cantidad de dinero? No, nada, mi hermano, Sicario. Yo he hecho lo mismo, gracias a Dios, Sicario. Vainita, cuando tú me hablas de invertir es que tú vas a agarrar un tema y tú le vas a invertir 100 o 150. Tú no me hablas a mí y dices que tú vas a agarrar un tema y dices que 3.500, 5.000 pesos, eso no es cuarto, Sicario. ¿Tú entiendes lo que te digo? A mí no se me ha invertido, dices que es cuarto así, Sicario. Yo lo he hecho, gracias a Dios, a terror, gracias a Dios. Ok. También se habló allá que a ti te ha faltado un manejo, porque en la música, aparte del talento y del dinero, hay un juego de fichas que hay que saber cuándo jugarlo. En la música hay pasos específicos que se dan en el momento acordado, porque hay un paso que tú lo das ahora y funciona, pero si esperaste que pasaran tres meses para dar el paso, no te va a funcionar. ¿Tú sabes eso de la música? Claro que sí, oye, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo no soy un chamaquito tampoco sonidista. A mí me gusta que mi música hable por mí, ¿me entiendes? Yo soy así, gracias a Dios, y así voy a ser. Yo no soy un chamaquito sonidista, diga que tú me vas a ver, diga que me voy a quitar los pantalones en tal lado. No, 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 yo no ando en esos coros, ¿me entiendes? Y raperos que se pasen, yo lo quemo es que nos quemamos el rulay, ¿me entiendes? Porque es que yo no voy a estar, diga, mentí a fulano, mentí a fulano. No, si es mío es mío, no, si no es mío, no es mío, ¿me entiendes? Yo no ando en esos chimes tampoco de Instagram, diga que tú me dices y yo te digo, yo no voy a ir para el estudio, ¿qué es lo que? Rulay. De lo altita de aquí del patio, de lo alcarrizo, mencióname tres altitas que merecen tu respeto, que tú dices, tienen mis respetos, tres altitas de aquí del patio. No tan duro, todito código negro, duro. Uno, mencióname. Sí, Freduro también está trabajando gracias a Dios el chamaquito. Otro más. Hay pilas aquí, dame a ver quién más. Están los Yen Yen, que esos chamaquitos son. A J.S.O., del mismo clameo, la resaca, la presión, son chamaquitos que tú quizás no lo he escuchado, pero son chamaquitos de troteado, troteado en música, llévate de mí, que yo los respeto y los admiro mucho, como ellos lo hacen, gracias a Dios. J.L. también. Hay un par de gente, Blas Music, hay un par de chamaquitos, llévate de mí. El mismo Paramba también se respeta, tú me entiendes. Baru, porque hicieron la diligencia, lo único que Baru y Paramba. ¿Cómo te digo? No supieron sembrar. No supieron, no. No armaron un núcleo. Ellos pudieron ser, ellos pudieron ser. Los líderes de aquí del O'El Carrizo. En el momento, ¿cómo te digo? Te digo como, el código está subiendo duro. No, no, vamos a grabar con el chamaquito. Ellos no hicieron eso, como hizo Lápica, agarró a Monquibla, agarró a fulano, mira a Rochi, Rochi va a ser un líder ya. Porque es que Rochi ha grabado con gente que tú ni lo conoces. Entonces esta gente se pegaron, se apartaron para un lado, ¿me entiendes? Paramba, se que yo conmigo en un live, y que no, que tú me vas a ayudar. No, no, mi niño. Tú no me vas a ayudar a mí. Llévate de mí, mire, no tengo de más contigo. Lo único que yo quería, como tú y Baru se pegar primero que todo el mundo aquí, que ustedes fueran los líderes ya de aquí. Y que ayuden la gente, los chamaquitos que ustedes saben, porque no es agua, yo tampoco. Código Negro tenía su sonido. Yo también tenía mi sonidito. Parle chamaquito, no era que tenían que grabar conmigo. Me entiendo, obligado, pero hay muchos muchachos que estaban trabajando duro, que ustedes los conocían de ese mismo bloque de Payato, ¿entiendes? Y ustedes podían darle la mano. En este entonces, si ustedes habían dado la mano, cuando ellos habían dado esos chamaquitos pegados, ellos vienen a ustedes y lo levantan. Por eso es que Rochi, Lápiz Consciente, el mismo químico, esa gente van a ser líderes, llévate de mí, porque te ayudan gente que tú ni lo conoces. Este chamaquito, coño, le metes duro, ya por el viejo químico, tú te metes a buscarlo, por el viejo lápiz, te metes a buscarlo. Por eso es que son líderes, mi hermano. Oye, yo respeto mucho a Paramba y a Varus, un chamaquito que yo no tengo nada con ellos, pero digo, no sé, porque es que la fama también pone a la gente loco. Yo le pido a Dios que, digo, a mí no me va a volver en el nombre de Jesús. Dios que me libre, ¿me entiendes? No me va a poner loco, porque es que ya yo me he ido pegando por escala, ¿me entiendes? Yo he ido haciendo mis rejuegos por escala, viendo 100 mil views, viendo 200, escúchame, viendo 300, no diga que llegue de repente. Entonces tú entiendes que en un momento dado, Paramba y Elvaro fueron desagradecidos en el barrio que ellos pudieron salir pegados, porque para nadie es un secreto, que señoritas se peguen los alcaldes primeros y después que se expanden. Todos, todos matando. Igual que ellos aquí. Entonces ellos le salieron agradecidos a su municipio, porque no sembraron, no miraron para atrás, como tú dices, y pensaron en esos jóvenes que venían detrás de ellos, que tenían el talento, un código negro, un jodón, un supermoreno que anda por ahí, unos monitillos, un sin número de artistas, como tú dices, por ahí arriba, tanto como ustedes, que tenían el talento, que ellos en un momento dado pudieron de hacer lo que hizo El Lapio, lo que hace Rochi, formar un núcleo, y lo que tú dices, que hoy en día quizás ellos no hubieran estado en su momento, pero quizás un muchacho de esos que ellos pudieron darle la mano y no lo hicieron, hubieran estado en sus mejores momentos ahora, y lo hubieran podido traer a ellos de regreso a la paletria y al gusto popular. Eso es lo que tú quieres decir. Exactamente, no, lo que pasa es que hay mucha gente que se vuelven locos cuando se pegan, oíste, que Dios me libre y sigue para yo ponerme así, que no quiero pegarme ahora, cuando ya Dios me termine de preparar heavy, yo estoy preparado para todo, pero oye, ¿qué pasa? Baro y Paramba, saben que aquí hay saqueta de talento, saqueta, saqueta de talento, saqueta de talento, yo no vinico con nadie, ¿me entiendes? Yo no vinico con nadie, dicen que ellos ayudan a este muchacho, ellos en su momento, no, ahora sí, porque ahora ellos van a grabar con pilas de chamaquitos que están cogiendo hasta más views que ellos, ¿entiendes? Pero, no es lo mismo cuando tú tienes tu pegada, Rochi tiene su pegada, y Rochi ha grabado con 70 gente, tiene toda su gente rankeada, gracias a Dios, Lapi también levantó un viaje a gente que tú, que son gente que tú, que tú ni la conocías, ¿me entiendes? Lapi, tóxico, son gente que van a ser líderes, ¿me entiendes? Todo el tiempo, llévate de mí. Jodón, una pregunta, a ti te llama un nuevo talento ahora, y te presenta un proyecto, y el muchacho tiene el talento, y el tema tú, te gusta, ¿tú te montarías con él? Sin exigirle nada a cambio, porque también hay que hablar claro, hay artistas, que quieren decir que ayudan y que apoyan, pero por abajo le dicen al nuevo talento, tiene que pasamos un 10 mil, tiene que pasamos un 15 mil. Mira, por ejemplo, yo cobro por Fiturin, gracias a Dios, 25 y 30, que en cuarentena eso me metió en mano, gracias a Dios. Entonces, oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Yo puedo grabar con cualquier nuevo talento, oyen que está, ¿en qué está la vuelta? Oyen que yo te digo lo de Baru y Paramba, Baru y Paramba, saben que los carajitos están trabajando, lo ven joseando, tanto disco en YouTube, le salía, ayuda a Código Negro, por ejemplo, esta gente que son de por aquí, ¿me entiendes? Pero entonces te voy a decir esto, lo que tú me contestaste, ¿viste? Ya te dije lo de Baru y Paramba, que le salía a ayudarlos, porque ellos estaban trabajando. Lo que pasa es que hay nuevos talentos, sicarios, gente que dicen, yo voy a cantar hoy, tú por interanto lo saludas tranquilo, güey, voy a cantar, gente que me han tirado, voy a cantar y quiero grabar un disco contigo, tú ganas de YouTube, ¿dónde están tus discos? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Me entiendes? Entonces tú no haces nada, ¿cómo tú vas a decir que tú vas a cantar y que de una vez tú quieres grabar con secreto? Por ejemplo, con secreto, tú vas a grabar con secreto, no, tú tienes que hacer tu diligencia, porque es que la diligencia hay que hacerla, la diligencia hay que hacerla hasta en la iglesia, si tú no te fajas, tú no vas a ser pastor. ¿Tú entiendes lo que yo te digo? Hay chamaquitos que, tú revisas lo que es que tienen, ni canal de YouTube, no tiene nada, ni dos free en el Instagram, ¿me entiendes? Ahora sí, yo lo veo preparado, los discos pueden tener cero view y si el disco me gustó, digo fuego, sicario, yo le doy sin paro. Ok, yo tengo unos datos por ahí de fuentes oficiales que a mí me han pasado, que tú sales en un rime de un muchacho de aquí, de los Alcarrizo, creo que se llama Normal, ni Jumbo ni Pequeña, del 9-11, y me dijeron como que hubo que pasarte una moña para tú salir en ese rime, ¿eso es cierto? No, yo salí de corazón, ese llamaquito de mi hermano, papá, yo salí de corazón, ahí está claro. ¿no hubo que pasarte nada? No, nada, 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 yo es todo lo mío, yo fui al abortivo, que es ropa, yo, yo, todo yo, llévate de mí. Él te presentó el tema y te gustó. Todo yo, mejor gaste yo, mejor gaste yo, o sea, no en el video, porque él pagó su, tú me entiendes, porque es su proyecto, pero mejor gaste yo ahí, que nos fuimos en bebedera de corona y que gol con un panita mío, que era que me estaba baqueando en esos días, mejor se gato ahí, mejor gastamos nosotros ahí. Menos 9-11, mi hermanito, mi hermano, los popolitos, esos chamaquitos son míos, compadre. Que Dios lo diga siempre. Bueno, jodón, primero antes que nada, te la gracias por brindarnos esta entrevista y nos gustaría despedir, tú mandándole un mensaje a los nuevos talentos, ¿qué ellos tienen que hacer para tratar de conquistar la fama y darse a conocer? Lo primero es, amar a Dios sobre toda la cosa, leer la Biblia, orar de rodillas, tener siempre fe y que nadie le quite la única, tenemos de llegar, tira pa'lante y no hace lo malo, ¿me entiendes? No hace lo malo, pero siempre fe en papadio, en todo lo que ustedes hagan, fe en papadio, cuando lleguen al estudio, se arrodillan, vamos a montar con Dios, van a escribir Dios, dame el flow, siempre dio la vuelta y Dios le va a dar fuerza para que ustedes tiren pa'lante, porque ellos han pasado saquetes luchas que ustedes no lo crean y ya gracias a Dios, yo tú me estoy superando heavy al paso. Para despedir, yo entré a tu canal de YouTube y vi un tema que es como algo jamarquino que tú hiciste, que me gustó, ¿cómo que se llama ese tema? Se llama La Verde, ¿cómo que dice? Se llama Si todos los cueros están puestos pa' mí yo no ronco, yo le voy a dar pa' abajo, desde la esquina vengo repartiendo, yo vendo allí para asegurarte que yo tengo la verde, vaya a capear, DJ, súbeme la música que eso es normal, ¿me entiendes? Y por ahí se va. No, no, ese tema está bueno. Y ustedes saben, botando chispas con Junior Papeleta en la calle y el ron... ¡Gracias!